Música Como todos segan a las entrevistas que valen 2020, tercera temporada nos encontramos acá en la comuna de Maipú ¿Qué cámara es? En la ruca de Engen, precisamente, y tal como las cámaras enfocan Esto es una sorpresa, seguramente vamos a ir en un mini spoiler porque no queremos lanzar esto Esto lo hemos mantenido en secreto porque nos estamos dando un gusto de tener a la primera Actualmente radicada en México, chilena, y no se le pegó el acento que eso es lo más genial La primera luchadora chilena en luchar en Stardom, en Japón, lo cual no es poca cosa y eso lo vamos a estar comentando Señoras y señores, Stephanie Baker Baker, Báquer Ya me cambiaron el apellido ¿Cómo es? Porque he escuchado, dicen Báquer, Báquer Lo que pasa es que mucha gente piensa que se pronuncia Báquer, pero es Báquer Báquer Báquer, normal Báquer Como se... Pero en México sí hay mucha gente que me dice Báquer Doctor García Todavía Ya, vamos de lleno con la pregunta cliché, la que todo el mundo hace, y obviamente nosotros la hacemos igual ¿Cuál fue el primer momento en que tú pusiste un pie en el ring? ¿En qué lugar fue que tú dijiste, ya, aquí parto y de aquí no me baja nadie más? No empecé como luchadora, empecé como acompañante Y la primera vez que vi lucha en vivo fue en San Antonio, en Rale Por el 2008, más o menos Y dije, voy a entrenar, pero no había ninguna mujer, entonces fue complicado ¿Fue complicado? Sí, pensé que no me iban a aceptar ahí entrenando ni nada, y... Pero sí, desde ahí dije, no voy a parar de entrenar En ese tiempo tú usabas otro nombre Y aquí mi memoria me puede fallar Porque creo haberte visto dos veces luchar Inclusive una vez fui a verte luchar Lo más lejos te rencas Y muy lejos te rencas Tu nombre activo, aquí en PokioCart, Dark Engine, ¿cierto? Sí ¿Ahí usabas máscara? No, nunca usé máscara, nunca, nunca usé máscara ¿Y mi memoria me puede fallar? Bueno, les voy a tener una exclusiva En México, en Querétaro, luché tres funciones con máscara Nadie lo sabe No, tenés que buscar esas imágenes No, no, nadie sabe porque soy reconocible con máscara ¡Ah, muy bien! Tus comienzos fueron en San Antonio en Real Academia de Lucha Libre Sí Sí, sí De ahí vamos a saltar esa parte de San Antonio Porque ahí obviamente tuviste tu pequeño auge Pero fue en Santiago donde te empezaste a ser un poco más populares ¿Cuál fue la primera agrupación en Santiago donde te habitaste? Uff, ya ni me acuerdo porque la verdad estuve en muchas Estuve, creo que empecé en GLL, después me fui a CLL Estuve en Explosión Estuve en Lacón en ese tiempo también Estuve... ¿Dónde más? En Guerrero Guerrero, también estuve en Guerrero, como dos veces Y creo que pasé por todas las agrupaciones de ese momento Aquí en Chile estuviste hasta el año 2010 ¿Es la 2011 o 2012? Yo me fui a México en el 2013 Mira, no estuve ni cerca Casi Para mí, por mal, es que no me ayudan en esto Pero, ¿cómo fue esa decisión? Porque aquí no nos vamos a abarcar tanto en tu lado, acá en Chile Si no hay que abarcar tu lado en México ¿Cómo fue esa decisión de, no sabes quién, voy a ir a probar cerca a México? Te va a sonar chistoso, pero... Mira, lo que pasa es que yo quería entrenar lucha profesional Me di cuenta que en Chile no era profesional Que el nivel no era el que yo quería alcanzar Entonces tomé la decisión Obviamente los tres países más famosos de lucha son Estados Unidos, Japón y México Estados Unidos necesitaba visa Japón, no hablaba japonés Entonces dije, me voy a México ¿Por qué? Porque era más barato, más accesible Y junté plata y me fui a México a entrenar Me iba seis meses y me quedé seis años Voy a cumplir siete años en México ¿Cómo fue el proceso ya estando en México? ¿Cómo fue? ¿Fue complicado llegar así como, obviamente, como una extranjera? Con otros conocimientos lucha y llegar al país donde la lucha libre es una religión ¿Cómo fue ese momento en que te pusiste a entrenar junto a, no sé, qué grandes luchadoras has tenido? Porque yo por lo menos conozco a uno de tus acompañantes de vida Que vamos a reservar, pero no te sabes qué Pero vamos a reservar un poco esa información Pero, ¿cómo fue esa llegada? ¿En qué parte, en qué lugar empezaste tú a entrenar allá? Yo empecé en Veracruz Ahí viví ocho meses primero cuando llegué Sí fue un poquito frustrante Esa es la palabra Porque cuando yo llegué a México Ya había entrenado tres años aquí en Chile Entonces, yo dije, algo sé Algo tengo, me puedo defender O algo sé de lucha Y resulta que no sabía nada Y yo en ese momento pensé que sabía Entonces, muy frustrante llegar después de tanto año entrenando a un lugar Donde saben profesional y te dicen, no sabes nada Entonces, yo decía entre mí, no, por lo menos sé caer Y no sabía caer tampoco Entonces, el empezar de cero después de tres años Creo que fue muy frustrante De hecho, rápido pensé en regresarme Porque fue así como Quizás no Fue decepcionante darme cuenta Que en realidad no sabía Y que todo el tiempo que había invertido en entrenar Lo había perdido ¿Eso cuántos meses te duró esa frustración hasta el momento en que te subiste a un ring Y ya empezó a cambiar esa mentalidad? En la que tú dijiste, ya Yo de aquí hasta Que aquí ya no me para nadie más Mira, como a los seis, siete meses Me di cuenta que estaba empezando a aprender bien Como debería ser Y creo que era la mejor forma No importa si uno empezaba de cero Pero si lo iba a hacer bien Yo siempre digo Si lo voy a hacer, lo hago bien Si no, no lo hago Y eso fue lo que vencé con la lucha Entonces, si lo iba a hacer bien Y tenía que empezar de cero Lo iba a hacer una y mil veces Así que empecé de cero Y pasa mucho que en Chile Piensan que uno va a aprender el estilo Que va a aprender algo muy rápido Sobre todo si uno está en otro país O un deporte como es la lucha libre Que es una disciplina diferente Son meses Son años como para aprender lo básico Entonces, cuando ya pasaron los ocho o nueve meses Yo dije, no, yo me quedo para aprender más Porque todavía me falta mucho ¿Cuál fue el primer lugar donde tú entraste a luchar allá? ¿Te acuerdas de aquella agrupación? No, es que allá O ya no existe No, lo que pasa es que allá No son tanto como agrupación Hay arenas, pero Hay promotores libres Que hacen funciones Pues allá es un negocio Entonces La primera función que luché Fue porque faltó una luchadora Y fue así como Súbete a luchar Y Fue difícil Porque no sabía lo que eran tres caídas Que ya se maneja dos de tres caídas El estilo es Muy, muy diferente Entonces, sí, fue muy raro Debutar así de sorpresa Ahí todavía, ¿sabes el nombre de Dark Angel o ya habías cambiado? No, ya lo había cambiado De hecho yo lo cambié aquí De Dark Angel nada más salí de acompañante Ella cuando luchaba ya era Stephanie Baker En México Puede que muchos no conozcan Tanto tu carrera Como nosotros Que ya tenemos que estudiar tu carrera Pero en México Te hemos visto en varias áreas Te hemos visto tener cinturones Te hemos visto No sé si te habrá pasado en algún momento Por ejemplo No vamos a decir que al lado Nosotros tenemos un luchador Que también es tú en México Vamos a reservarnos el nombre No, si no lo ve la cámara Así que da igual ¿Taylor Wolf? ¡Oh! Perdón, no tenía que ser No, no importa ¿Alguna vez te sucedió Que en alguna de tus luchas Te tiraron dinero? ¿Cómo es esa costumbre que tiene el mexicano? De hecho Mira, te voy a contar Una experiencia muy bonita Que tuve el 18 de enero O sea, no alcanzó a tener un mes Fui a la arena López Mateo Y tuvimos una lucha Titular Es la primera vez Que a una lucha de mujeres Le tiraban dinero Y un mano a mano Entonces, terminando la lucha Yo, llena de sangre Empecé a sentir Que algo me pegaba Y yo me empecé a mirar Y eran monedas Que estaban lloviendo Después empecé a abacar billetes Y fue así como ¿En serio? Y el promotor dijo No, es que eso nunca ha pasado Con una lucha femenina Menos con un mano a mano Entonces fue así como Otro logro más Y sí, es muy bonito Cuando En México es muy difícil Que por una lucha Te lleguen a tirar dinero Pero en el momento Que lo hacen Es muy reconfortante Porque Eso quiere decir Que realmente Aprendiste el estilo Y aprendiste realmente A cautivar al público El público de ahí Que sabe mucho Entonces no es algo fácil ¿En México Mucho México? He tenido la oportunidad De luchar con hombres Con luchadores muy famosos allá Como Fuerza Guerrera Juventud Guerrera Octagon O sea, ese tipo de gente Que es difícil en el ámbito de mujeres Porque Casi siempre son puras mujeres Pero en el ámbito femenino también Yo creo que ya di la vuelta Ya luché casi Con todas Con todas Con todas Con todas Ya sea de empresa Ya sea de triple A Del consejo independiente Ya di la vuelta Citaste el consejo Tú eres de las pocas personas Que puede decir Que fue parte del torneo De la zona Del consejo mundial de lucha libre ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, les cuento Otra exclusiva Actualmente soy Oficialmente parte Del consejo mundial de lucha libre Eso sí que es exclusiva Sí Firmé una semana Antes de venirme De hecho Mi primera lucha Ya oficial Fue el martes En Guadalajara Antes de venirme Poquito antes de venirme ¿Se me pasó eso ahí? Es que fue Fue repentino Porque lo anunciaron el lunes Y ya el martes O sea, yo llegué a la oficina el lunes Y el martes ya Tenía trabajo Felicitaciones Por lo caso Cualquiera puede decir que Gracias Es parte del consejo mundial De lucha libre Ha tenido la oportunidad De luchar en la triple A Si no me equivoco Pero no No en la plana de telares Sino No, en ninguna tela Mira, lo que pasa es que En triple A Te voy a explicar Porque también Muchos luchadores Aquí me han preguntado Triple A Es dueño de sus luchadores Y por ejemplo Si otra persona Quiere hacer una Una función aparte Ellos pueden llevar Luchadores de la empresa Y poner el logo de triple A Eso no quiere decir Que la función sea de triple A Las funciones de triple A Son oficialmente de ellos Ellos las anuncian Como oficial de triple A Hay funciones de televisión Y hay funciones que no son de televisión Entonces esas son las diferencias Yo nunca estuve en una función de televisión Yo nunca estuve en una función de televisión con triple A Estuve en una función oficial de triple A Sí, pero no de televisión Esa es la diferencia Y fue hace mucho tiempo Cuando recién empezaba allá Pero por lo menos puedes decir que ha estado en las formas populares de mi tipo Citando hace rato A Ricky De Quimardo Muchos de acá en Chile Lo conocen por haber sido Campeón mundial de Proción nacional de lucha No me equivoco Aquí mi espía me lo corrobora Nos ha visitado varias veces Como anécdota Nosotros una vez Nos encontramos con él y contigo En un show de legión Allá en Cerro Navia Como en el 2000 El camarón todavía no ha llegado al grupo Pero lo gracioso Es que nosotros no nos habíamos dado cuenta Hasta el final del show Que Estefone y Ricky estaban sentados abajo de nosotros Y ellos se reían de las tallas que tirábamos nosotros Hasta que prendieron las luces Y no teníamos cuenta que ellos estaban debajo de nosotros Cosas que pasan En los shows de lucha Eso fue hace aproximadamente 3 años Sí, tiene como 3 años Porque vinimos de vacaciones Y de hecho mucha gente fue así como ¿Y qué hacían ustedes en el público? Pero pasábamos por ahí Fuimos a ver a un amigo Y nos invitó a la función Nos quedamos en la función Chico, si cada vez que vienes De repente dices Oye, yo la vi Sí, sí está Pero no eres tan mediática Como muchas personas No, de hecho yo soy como A veces no Que entrevista y que yo Soy más piolita Quiero decir que tuvimos la suerte De conseguir una entrevista contigo En México Si no me equivoco Una de las últimas luchas Capaz que haya sido esa La donde te lanzaron la plata Fue con LUDAR Sí, por el campeonato Sí, por el campeonato Por el campeonato En el que yo he visto fotos de LUDAR Fue de las últimas que promocionamos Ahí fue masacre total LUDAR Que conocía porque normalmente Siempre termina sangrando De hecho a mí me pareció raro la lucha Porque era por campeonato Pero LUDAR es famosa por la lucha extrema Entonces para mí era así como Raro porque yo en lucha extrema La verdad no me gusta La respeto pero no me gusta Entonces cuando me dijeron No, vas contra la reina de la lucha extrema Fue así como Hay que cuidarse Y ya Me costó un tajo en la cabeza Que lo tengo por ahí Cicatrizó muy rápido Y mucha sangre, sudor y lágrimas Pero siempre va Es como para notarlo en el palmaré De hecho te voy a decir algo No lloré por el campeonato Yo lloré por lo de la moneda Por la plata Fue así como No por la plata O sea, no me refiero a eso Por lo que logramos hacer ahí O sea, por lo que se logró ese día Fue así como ¡Wow! No me lo esperaba O sea, no esperaba que pasara la lucha Para que veas que Has logrado acto en México Tú eres de las luchadoras Que más tiempo chilenas Que más tiempo llevan Hemos tenido Tampas que estar en México Pero tú ya eres radicada en México Se te nota más en el acento Todo en México me dicen No, tú hablas como chilena Y nunca se te va a quitar Pero te voy a decir algo Lo que pasa es que uno Cuando, por ejemplo Entrevista o cosas de lucha Yo tengo que tener un acento neutro Porque si yo hablo como chilena Ahora yo puedo hablar como chilena sin problema Porque chilenos me van a entender Pero yo trato siempre de hablar Con un acento neutro Porque no te entienden Y no creo que sea apropiado en algo oficial Algo serio Como es la lucha Una entrevista Algo formal Que yo hable con mucho modismo O con garabato No, no digo garabato Entonces en todo ámbito Entonces en todo ámbito se necesita un acento neutro Es lo mejor México tiene ese México tiene que es como que ellos Piden que tú tengas un idioma neutral Que no traigas tanto el modismo a tu país Porque tú te estás metiendo para ellos Sí, al final Muchas veces en el extranjero Se encierran los latinos en sí Entonces no es como que Ah, represento solamente a Chile Por eso sí se debe Yo pienso así también Si es algo serio, formal Tiene que ser un acento neutro De los compatriotas que han ido a México Yo he visto varias fotos He compartido La última vez Compartiste con tirano Otro chileno Que igual lleva un tiempo radicado allá Que la ha hecho llamada de forma silenciosa Muy pocos conocen a tirano acá Nosotros igual le hemos hablado un poco de Madrid Que él también estuvo presente acá en el tiempo Solo aquí Entrenó con nuestra espía Hellstout Taylor Red Pinsel Que puede ser muy poco Tyra Margo Sí, a guardarnos todos los nombres que tenía en México Pero por ejemplo Taylor Wolfe Fue mucho antes que yo fuera O sea, cuando Yo me acuerdo que él fue Entrenó, aprendió Cuando volvió Hizo como unas clases O sea Ya él Ya tenía mucho rato Que había ido antes que yo Ya cuando yo fui Ya estaba allá Ya llegaron muchos Allá Pero de los primeros que yo me acuerdo Fue Extremo Y Taylor Wolfe Y ya No me acuerdo Nada más que Citamos a Taylor Wolfe Y yo quiero preguntarte Porque él lo vivió Pero ¿A ti nunca se sucedió lo que le sucedió a él De participar en series O en teleseries Porque ahí es muy común Que el luchador participe en ese tipo de cosas? De hecho sí Grabé una película con María Pache Y grabé comerciales Grabado series Ya sabemos No, pero es que eso no quería decir Lo que le vamos a buscar Lo tenemos que buscar No sabíamos eso Sí, sí Había grabado cosas Chiquititas Lo que pasa es que cuando uno Cuando yo ya recién llegué Como te decía hace rato Empecé de cero Obviamente no podía vivir De la lucha libre Entonces Mi trabajo Se podría decir Que me ayudaba Mantenerme Mientras yo podía entrenar Eran las grabaciones Y Y todos los trabajos Que tuve Mientras entrenaba Ya saben Si me aparecen imágenes Es que las encontramos Y las vamos En la Rosa de Guadalupe No, no, no No salgo ahí No salgo ahí Nunca grabé Vamos a buscar Voy a tener que verme Todas las temporadas En la Rosa de Guadalupe Buscando No, así salía en una película Que se llama Escuela de Escuela para seductores Creo que se llama Salgo con María Pache Y pegándole A un Al actor principal La vamos a buscar Tenemos hartos testigos Acá Sí, sí he grabado Y también de doble De acción También he grabado Y ahora Después Todos estos años En México Ha servido Harto Tu nombre Ha llegado A varios lados Y acá Tuviste la oportunidad Dentro de estar Dentro de las seleccionadas En el tryout El primer tryout Son americanos Realizado acá en Chile Que aparte fue Aprovechar Venir a ver A tu familia Fue como una buena excusa Si A lo hecho De la misma familia De hecho No fue una excusa WWE me pagó Los pasajes Para que yo viera A mi familia Antes del tryout Ellos Amablemente Se los agradezco Siempre Que ellos Me pagaron Los pasajes Y todo Para que yo llegara Todos llegaron El mismo día Y se fueron al hotel Yo llegué dos días antes Y pude ver a mi familia Y después viajar al hotel Pero eso lo pagaron Todos ellos Que genial En todo caso Por eso lo vamos a agradecer Gracias Muchas gracias ¿Cómo fue esa experiencia De compartir Con varios muchachos chilenos Varios amigos Ahí en el En el tryout de la W Compartiste con tu pareja? Fue genial Fue genial Porque Fue como un paseo de curso Pero muy exigente O sea La verdad que Fue un aprendizaje De vida De profesional De carrera De todo Obviamente Todos los luchadores Que iban Los conocía Eran amigos míos Entonces La pasé muy muy bien Muy muy bien Aprendí de muchas formas ¿Cómo fue El momento De cuando tuviste Que dar la promo De la W Que es uno de los puntos Fuertes Que se te tiene La W ¿Cómo fue ese momento? Se van a reír Bueno Yo estaba así Que me salga bien Que me salga bien Estaba nerviosa Están todos los compañeros Atrás Y te ponen una cámara Aquí Y yo así Y salí Y me salió mi promo Así Yo soy Y me salió Bien 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 Y cuando termine Le dice Y creo que fue Matt Bloom Dijo Otra vez Pasó un helicóptero Y yo así ¿En serio? No sé qué dije No sé si me sale igual Y me puse nerviosa Y dije ¿Por qué a mí? Y fue la única Que lo tuvo que repetir Pero me salió bien Las dos veces Pero igual Es una buena experiencia Decir que dentro del currículo Se tomaran en cuenta Para formar parte El trayecto de la W Para que después digas Que todos estos años En México No son hermanos No para nada De hecho Yo llené los datos Y todo Fue como a última hora No pensé Que me llamaran Para el trayecto Pero Sí O sea Aprendí mucho Y me encantó Esa experiencia Yo creo que Todos Todos los que estuvimos ahí Es como Como que no Podría expresarlo bien Pero todos los que estuvimos ahí Vivimos algo mágico Mágico Esa fue una Una buena etapa Pero también Muy buena La etapa de ser Por algo Siempre usas tu hashtag La primera Sí El momento en que pisaste Stardom Stardom en cualquier lugar En Japón Mira Eso de la primera Me lo puso un periodista Allí en México Pero era porque La primera sudamericana En luchar en Japón La primera Ahora La primera chilena Sudamericana En pertenecer al Consejo Mundial La primera chilena En el Consejo Y era así como Ah Mejor ya Resumen La primera Y quedó como El hashtag La primera Fue un resumen Que me hicieron ¿Cómo fue esa experiencia De ir a Stardom? Fue bonita El sueño de mi vida Era luchar en Japón Y llegar como La primera sudamericana A la empresa más grande Y al Cora Cuenho Fue Así como Como un sueño Pero como Con muchos extras Sí O sea Igual te costó El hecho Porque yo sé Que tú estás Practicando Ahora Porque siempre Publicas en Instagram Pero ¿Cómo fue Esa vez La experiencia De haber sido complicado? Bueno Cuando yo me enteré Que estaban interesados Y me mandaron Un correo Yo me puse A estudiar inglés Porque para salir Del país Es necesario inglés Entonces fui Y estudié Inglés En México Me forcé Hablé inglés Y llegué A Stardom Y ninguna Hablaba inglés Entonces Entonces me di cuenta Que tenía que aprender Japón Y volví a México Y me puse A estudiar Japón ¿Y una meta? ¿Y darás una vuelta Nueva a Japón? Sí Pero todo lleva un proceso Y las cosas son Como deben ser Lo de Japón Yo cumplí mi sueño Obviamente Mi segundo sueño Es regresar Pero todo lleva Una etapa Yo después de Japón Me enfoqué En el Consejo Mundial De Lucha Libre Y creo que Lo hice de buena forma Porque es Donde pertenezco ahora Y Japón Será más adelante Es buena la noticia No sé si Posiblemente La tenemos Por un spoiler Antes de la entrevista Porque igual Tú la vas a comentar Antes Esto no va a salir Mañana mismo No le vamos a decir La fecha real Donde estamos grabando Pero más rato Va a salir seminario Así que Técnicamente Cuando fue Así que Dentro de México Te tiene que haber pasado Un montón de adécdotas No tenía idea ¿Alguna divertida Hay que contar? Porque la idea Es que te conozca Aquel que no ha tenido La oportunidad De verte luchar Obviamente Porque acá en Chile Muchos no recuerdan Tu luchar Mejor Pero ¿Cómo fue Alguna experiencia Que contarte Algo divertido Que te haya pasado? He tenido muchas 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 Experiencias En México No sé Mira Llevo muchos años Allá Entonces Han pasado muchas cosas Como que Uno va a luchar Y de repente Te quedaste sin búho No tuviste donde dormir O el promotor Se escapó Una vez Tuve que salir Corriendo detrás De un promotor Para que me pudiera pagar Entonces No sé cuál contarte Porque son muchas Pero ¿Cómo eso Que el promotor escapó? Viene haciendo Casi como una película Sí Porque allá Es diferente Es un trabajo Y todo Entonces Llegué Luché Cuando iba bajando De luchar El promotor Iba saliendo Era como Era como una arena Iba saliendo la arena Me di cuenta Que no me iba a pagar Entonces Bajando de luchar Salí detrás de él Y todos los fanáticos Detrás míos Y yo detrás del promotor Y el promotor corriendo Y así Lo perseguí dos cuadras Hasta que me pagó Por lo menos pagó Por lo menos me pagó ¿Alguna otra anécdota? Si tiene que haber Más anécdotas Queremos Mira lamentablemente Tengo más tristes Que chistosas Comentemos No vamos a poner música triste No somos En mi primera lucha No en mi segunda lucha Después de mi debut Me fracturé la cara Me fracturé La nariz En tres partes El pómulo Y la frente Y fue terrible Porque Entré al hospital Me hicieron radiografía Todo lo que me tenían que hacer El promotor me dejó ahí No quiso pagar No podía salir del hospital Y Cuando logré salir del hospital Tenía 20 minutos Para llegar al avión Que ya se iba Porque no era En Ciudad de México Y sí Fue terrible Tengo muchas Tengo muchas así Son Siete años Entonces vamos a ir con algo más Por decirlo tierno ¿Cómo ha sido Todo este tiempo Tu compañero de vida? Que lo esperábamos Que no hubiera por acá Pero bueno ¿Cómo es El día a día Con Ricky Marlon? Es un excelente profesor Nada que decir Me ha ayudado mucho En mi carrera Mucha gente piensa Que fue mi primer profesor Y no Es falso Mi primer profesor Fue el villano cuarto Junto con El gran apache Años después Ya cuando yo ya luchaba Ya empecé a entrenar Con Ricky Ricky es un profesor De alumnos ya avanzados Y la verdad Y la verdad me ha ayudado mucho Mucho en mi carrera Mucho Es muy muy buen profesor Es muy muy buena persona Y eso lo saben Todos los que lo conocen Y nada Alguien que admirar O sea Tiene una experiencia Para la edad que tiene Tiene una experiencia Muy muy grande Muy muy grande O sea La verdad es que uno Lo ve de aquí Pero cuando yo ya estando En México Encontrar un profesor Que sepa Lucha japonesa Americana Y mexicana Al mismo tiempo Es Dificilísimo Muy difícil Hay alguien joven Que tiene un palmarés No menor Un tipo que hasta Uno de los más grandes Luchadores de la historia Como Daniel Bryan Lo cataloga Como uno de los mejores De México Que no es cualquier cosa Así es Un ser muy especial En tu vida La cámara lo puede Muy especial En tu vida Hoy en día Ya como miembro oficial Me queda Justo decirlo Miembro especial Del Consejo Me siento orgullosa Por fin Ya Has conseguido Muchas grandes cosas Pero tiene que haber Alguna meta mayor Sí pero no se cuentan No No porque si no Pero todavía quedan Sí Sí quedan Mira yo siempre lo digo Mi sueño más grande Era llegar a Japón Lo hice Y creo que de la mejor Mejor forma Después de eso Para mí todo es ganancia Todo es ganancia Pero así Claro tengo muchas metas Todavía que Que lograr Personalmente Y en cuanto A lucha Así que Podemos decir Que en unos 10 años más La gente va a conocer Mucho más Estefanny Baker 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 Me acuerdo Me acuerdo Pastor García Diciendo eso Sí Sí Queda mucho Mucho por hacer Todavía Así que Ahora Lo que yo hago Yo me silencio Te dejo las cámaras Para ti Para que les dé un mensaje A aquellos luchadores Que tienen Como meta ir a México Al que tenga Todavía los sueños De que pueda llegar A un maya En tus palabras Tienes que decir Lo que tú quieras Me he enterado Últimamente Que muchos Luchadores chilenos Quieren salir Y quieren ir A México Específicamente Yo puedo asegurar Porque lo he vivido México Tiene la mejor escuela Del mundo Cualquiera lo puede hacer No creo que Mucha gente O muchas veces Uno Por estar lejos De lo que es El ambiente de la lucha Piensa que no lo puede hacer O que está muy lejos O muy imposible De alcanzar Pero no hay nada Que no se pueda alcanzar Con disciplina Y esfuerzo Entonces Si alguien lo va a hacer Que lo haga de corazón Que no lo haga Porque Ah mira Oye yo soy tanto Yo hice tanto No que lo haga Porque realmente Quiere aprender Que lo haga Porque realmente Quiere ser luchador Esa es la mejor forma De hacer que avance No solamente La lucha libre mundial Sino que vaya avanzando De a poquito La lucha libre chilena Que llegue a un nivel profesional Es haciendo No diciendo No aparentando Sino yendo A entrenar Y aprendiendo Entonces Cualquiera lo puede hacer Yo estoy segura Que cualquier luchador chileno En Chile Hay mucho 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 talento Es cosa de salir Y aunque les dé miedo Hacerlo con miedo Ese es mi consejo Muy bien Así que Agradecido Que nos haya trabajado O brindado un tiempo Esperemos que aproveches Tus vacaciones Acá en Chile Mis vacaciones Vine a trabajar No está bien Yo siempre lo he dicho Si en algo puedo aportar Aunque sea un poquito Un granito de arena Lo voy a hacer Lo voy a hacer Para que para una próxima vez Y vamos a tirar el palo Para una próxima vez Que la veamos luchando Si Yo también De hecho Llevo años Sin luchar En Chile Y me gustaría Regresar Vamos a colocar en letra Regresar Pasamos el dato Así que aprovechando ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que la gente Siga Esta es La tercera temporada Y podemos captarnos Que hemos podido entrevistar A las tres luchadoras Que han estado En el extranjero En Estados Unidos En Japón Y en México Muy bien Como cualquiera puede hacer eso Pero tampoco nos vamos a quebrar Es que hemos desanclado No hay que apoyar Hay que apoyar Síganos en nuestras redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Aunque no lo usamos En Youtube Como el programa que va de CL Escuchen nuestro podcast Hacemos poco Pero lo estamos haciendo Aunque no hablemos de lucha O si No sé Ustedes saben No pise acá Perusa Retrocomic Poster Barquito de Papel Includido Valjo en Media Y Auri Santurio Nuevamente muchas gracias Estefari Vizquez Y nos volvemos a encontrar En una próxima oportunidad Y acá nos despedimos Desde la Roca de Ingenio Hasta luego De la Roca de Ingenio La Roca de Ingenio ¡Gracias!